Resulta que el otro día estaba en Mercado Libre simplemente dando vueltas y como mi teclado estaba fallando decidí comprarme uno nuevo. A la vez también pensaba cambiarme a un teclado mecánico, así que teniendo en cuenta esta decisión me puse a buscar teclados mecánicos que sean económicos y buenos. El tema que al poner teclados mecánicos y a infiltrar en más baratos lo que me saltaban eran teclados simil mecánicos haciéndose pasar por mecánicos, cosas que no eran. Hasta que encontré esta opción, este es el teclado mecánico más barato de todo Uruguay. Bienvenidos a mi canal, yo soy Elu y hoy el teclado más barato de todo el país. Comenzamos. Para comenzar el teclado valió 855 pesos y 987 con envío express. Me llegó en dos días, no me resistí para grabar el unboxing y lo abrí. Superó mis expectativas ya que esperaba un teclado de mala calidad con plástico barato y bastante liviano, pero no fue así. Las teclas son de ABS, resistentes, switches son blancos, marca no sé ya que no se especifica la página del fabricante y dice que son switches genéricos. La fuerza de activación es de 80 gramos, la vida útil de estos es de 10 millones de pulsaciones y el recorrido es el siguiente. La verdad no es de los mejores teclados que he probado, ya que suelo probarlos de los centros comerciales, como Razer, Red Dragon y los típicos switches Red y Blue. El sonido de estos al teclado es raro de explicar, así que les dejo una prueba de sonido. Además de que venía de un simil mecánico que era el mismo diseño, así que es igual jugar, no noté una gran diferencia, pero sí que es más cómodo. El RGB es bastante limitado, tiene tan solo 3 colores, rojo, azul, violeta. Tiene un efecto como Rainbow, mostrando los 3 colores a la vez. Lo único que no me gustó fue el diseño de la barra espaciadora con el logo de la marca. Está mal iluminado y eso le baja un poco el estándar de calidad, pero bueno, no le podemos pedir más a un teclado de 900 pesos. Se los recomiendo y les dejo el link en la descripción. También tiene una opción muy buena para mí, es la primera vez que tengo esta opción de bloquear Windows. Es primera vez que tengo esta opción y la verdad es muy buena, ya que muchas veces estaba jugando y tocaba la tecla Windows sin querer. Esto es todo por el video de hoy, síganme en Instagram y en Twitch, donde hago directos casi todos los días y mis podcasts. Hablando de esto, hace poco me hice un canal secundario para subir esto. Va a estar en la descripción, así que si pueden suscribirse sería genial. Besitos en la cola y chao.